Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a la información. Oiga, pues sí ha dado mucho de qué hablar la entrevista de Roberta Jacobson, la ex embajadora de Estados Unidos en México. Felipe Calderón, pues dicen que ya lo vieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Nadie sabe para dónde va. ¿Quién sabe? Y de pronto le salió alguna de sus conferencias, esas que tanto se jacta de dar por todo el mundo. Bueno, pero eso es secundario. Si se va a pelar, lo van a agarrar. ¿Será que ya se fue? ¿Será que no aguantó Vara? Si le dieron un toquecito, porque mire, lo importante no es ni siquiera la declaración de la ex embajadora en México, que es del ala demócrata en los Estados Unidos. Fue embajadora de Estados Unidos en México en el gobierno de Barack Obama. No, el problema de fondo no está en eso, ni siquiera la entrevista de proceso. Por cierto, J de Jesús Esquivel ya aclaró y dejó muy en claro. Dijo, pues está muy fácil. La ex embajadora nunca negó sus declaraciones. Nunca las negó. sacaron una tendencia en redes sociales corroborada. La información ni siquiera la tiene que dar una ex embajadora. Tienen que preguntarle al juez Cugan, al que lleva el caso de Felipe de Genaro García Luna allá en Brooklyn, en Nueva York. Allá es donde se encuentra lo sabroso de este tema. Ha entrado al debate porque ha soltado otra vez el nombre de García Luna y las implicaciones que tendría para el propio Felipe Calderón. Digo, hay circulando en mismos medios de comunicación, en, bueno, ya sabemos hasta la nómina de Calderón, pero la Barbie, el delincuente que fue detenido, pues puso al desnudo todo lo que pasaba con la Policía Federal, con Genaro García Luna, con Felipe Calderón, a quien señala de haber tenido encuentros con narcotraficantes. Es decir, si los Estados Unidos conocen toda esta trama y Genaro no aguanta y lo que pasa es que ya Calderón está acorralado y si ya se fue, que es lo más seguro o ya está en eso, porque en Twitter pues se puede mover desde cualquier parte. Le basta un teléfono y hacer dos comentarios que no vienen al caso, pero es importante señalar que Felipe Calderón se siente acorralado ante un solo comentario de una ex embajadora. No está la situación para analizarse con Jacobson. No, ella es demócrata. Ahorita a quien tiene que convencer Calderón sería al juez Brian Cugan, que no le autorizó una fianza hasta en tres ocasiones a Genarillo, que allá en Nueva York me imagino que ya empezó a cantar y se empezaron a calentar los ánimos. Está en medio de una coyuntura. Felipe Calderón está contra las cuerdas, literal, está acorralado porque se encuentra en medio de una coyuntura electoral en los Estados Unidos. Por una parte está Joe Biden, que es el representante de los demócratas que quiere ganar la presidencia de los Estados Unidos, y por el otro está ni más ni menos que Donald Trump, el mismo que quiere la reelección porque así lo permiten las leyes estadounidenses. De tal suerte que todo lo que se ha mencionado y que no está corroborada es secundario. Calderón está espantado porque le falta poco tiempo para pisar terrenos allá en Estados Unidos y no de vacaciones. dicen que ganó para Costa Rica, que ya empezó, pues sí son especulaciones porque no hay confirmado nada, pero de que ya lo vieron ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues ya lo vieron. ¿Será que se pela Felipe Calderón? ¿Será que se va al río Sin Jabón? ¿Será que ya espantado dice mejor? Por favor, dicen aquí corrió que aquí quedó, pues serán muchas cosas. Voy a presentarle todo lo que tengo de argumentos para sustentar el análisis. ¿Por qué Felipe Calderón está muy preocupado? Pues su amigo confidente, no sé, exsecretario de Seguridad Pública, el todopoderoso policía, no alcanza fianza. Puede pasar cadena perpetua y no quiere eso, por supuesto. Lo han, bueno, lo ha intentado varias veces hasta por dos, más de dos millones de dólares y no le han permitido la libertad bajo fianza. Bajo esta situación, las declaraciones de Jacobson, la ex embajadora, son hasta irrelevantes. ¿Qué tienen que mover en la agenda o qué tienen que mover en redes sociales? Defender a Felipe, ¿de quién lo defiende? Es como querer tapar el sol con un dedo, eso es imposible. Vamos a los antecedentes de estos hechos. Y aquí le presento a Calderón su tuit, es lo que ha tuiteado Roberto Molina, Jorge Fernández, Alfonso Zárate, criticó a Álvaro Delgado. Los medios que sigue, pues obviamente sigue a Fox, a Eugenio Derbez, por si alguien tenía dudas, al Universal, critica a Gatel, Ivón Aguilar, Alejandro Hopp, que es otro descomunicador, León Krause, Leóncito, J. Jesús Esquivel, le responde salud, Calderón, critican a Barlet, ahí está Roberta Jacobson, ahí está el texto, nunca se dio esa situación. Sí, aquí están los bots, los trolls, también está más Max Keiser, Jorge Ramos, está preocupado por el coronavirus, bueno, este es Calderón. Pero aquí tiene esto, recordemos aquella comparecencia por unos momentos de Genaro García Luna en la Cámara de Diputados. Tienen que reconocer que han estado haciendo el triste papel de venir a defender a quien se debe defender solo, cada uno de los secretarios que aquí están para dar cuenta de su responsabilidad pública de cara a la Nación y que su jefe, quien usurpa la Presidencia de la República, ni siquiera puede venir a dar la cara y hacer uso de la tribuna. Quiero plantear que el artículo 107 dice, no podrá llamarse al orden al orador que critique o censure a funcionarios públicos por faltas o errores cometidos en el desempeño de sus atribuciones, pero en caso de injurias o calumnias, el interesado podrá reclamarlas en la misma sesión cuando el orador haya terminado su discurso o en otra que celebre el día inmediato. Y luego prosigue, no ha escuchado esta soberanía, un solo reclamo de García Luna a mi persona, donde diga que he mentido, uno solo, y el que calla otorga, el que calla otorga. Yo no tengo que probar que es un asesino, pues él lo ha reconocido con su silencio. Pero además, por si esto no fuera suficiente, pondré un solo caso, pondré un solo caso. En Sinaloa, en un retén, fueron asesinados Griselda Galavís Barraza, de 25 años, Alicia Esparza Parra, de 17, los niños, Joniel Griselda y Juan Esparza Galavís, de 7, 4 y 2 años de edad. ¿Qué le van a decir esas familias? ¿Que fue un error? ¿Que fue un daño colateral? ¿Que qué pena les da? Fueron asesinados por las fuerzas militares que en los hechos están bajo la conducción y la responsabilidad. de García Luna, que ha ganado en la visión de este gobierno usurpador, la represión, la militarización y la violación a derechos y garantías constitucionales. De eso estamos hablando, de esos hechos graves que han enlutado a familias mexicanas, donde estoy poniendo un solo ejemplo. Aquí está el cuadro de asesinatos, de muertos, por miles, porque antes se les llamaba comunistas y luego terroristas y ahora narcotraficantes. ¿Quién dice que ellos están combatiendo a lampas y son el crimen desorganizado? ¿Quién dice que ellos están actuando con apego a derecho cuando vivimos una simulación de república, donde no hay división de poderes, donde no hay respeto al Estado de Derecho, donde la Suprema Corte de Justicia, sesión tras sesión, sentencia tras sentencia, justifica el atraco, el robo, el asesinato, la impunidad. Podríamos hacer una larga lista de agravios de la población del país en esta materia, muy, muy larga, pero además sostengo que no solo es asesino, sino corrupto. Yo le pregunto, García Luna, ¿cómo construye una casa de 20 millones de pesos cuando su sueldo no da para eso? Si su casa actual vale 7,5 millones de pesos, y decía todavía el año pasado que debía 6, casi 7 millones de pesos. ¿De dónde sale ese dinero? ¿De los decomisos? ¿De dónde? ¿Del crimen organizado? ¿Del crimen desorganizado? ¿Que encabeza? ¿De dónde sale todo esto? Y quiero aquí hacer un público reconocimiento a una mujer valientísima, valientísima, que ha hecho un trabajo excepcional de investigación y que ha sido acosada por este funcionario del gobierno usurpador, Anabel Hernández. Ahí está el libro de los cómplices del presidente. Ahí están sus denuncias sólidas, su trabajo profesional, su seguimiento con toda firmeza y valentía, a pesar de la impunidad, a pesar del acoso, a pesar del atropello, a pesar de que se viven tiempos canallas, y son tan canallas los tiempos que se viven, que cuando alguien critica, pone el dedo en la llaga, denuncia, desnuda lo que este gobierno usurpador realiza, se le vitupera, se le tergiversa, se le hacen campañas de estigmación permanente, se le acosa, se le acusa. Pero ninguna de esas cosas va a detener nuestra determinación de hablar con verdad, de hablar con honestidad, de hablar con firmeza y de representar con dignidad al pueblo de Iztapalapa y al pueblo de México, que mucho les agradezco, me hayan honrado con sus votos para estar en esta tribuna. Lo digo de frente y lo digo con claridad, este gobierno debe renunciar, por incapaz, por corrupto, por asesino, por violador, por irresponsable, por desvergonzado. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Bueno, esa participación de Gerardo Fernández Noroña, el combativo diputado federal, hoy también, mire, lo que Calderón insinúa, declaraciones de ex embajadora de Estados Unidos, una cortina de humo de AMLO, insinúa Calderón, y obviamente, ahí está la cartita esa que entregó a la revista Proceso, están las declaraciones de Abraham Mendieta, sale Calderón a la ofensiva, mordiendo y atacando a todo aquel que se atreva a denunciar, que hacía negocios con el narcotráfico desde el gobierno. Está acorralado, sin dirección, sin futuro y sin escapatoria. Y ahí están las declaraciones de Felipe Calderón. ¿Dónde está esto que quería mostrarle? Que son, pues, los que no decían nada y de repente empezaron a decir todo, este es el tuit de Calderón. Oiga, pues, aquí está lo que le quería mostrar. Captan a Felipe Calderón en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿a dónde irá? Y los hashtags, Calderón a prisión, Calderón sí sabía, Calderón sí sabía lo que García Luna hacía. Y ahí tiene a, pues, a Felipillo, Felipe Calderón, no sé qué rumbo lleve, si lleva rumbo desconocido. Y con esto vamos a ir a lo que es la esencia de lo que tanto se ha dicho. Otro juez, ahora el del Chapo, niega fianza a García Luna, no le cree que peligre por COVID-19. Y fue el 31 de marzo cuando el juez que lleva la causa de García Luna decidió rechazar su petición de libertad bajo fianza, para la cual ofreció dos millones de dólares. El ex poderoso titular de la entonces Secretaría de Seguridad Pública y mano derecha en materia de seguridad del gobierno de Felipe Calderón, Hinojosa, argumentó que en dicha prisión tenía un alto riesgo de contraer COVID-19. Y es el juez Brian Kugan que dictó sentencia a Joaquín Guzmán que no se ha comprado el argumento de que Genaro García Luna tiene padecimientos previos que lo ponen en riesgo frente al COVID-19. Aquí usted puede leer esto, que es la nota. Es la tercera negativa, ya no puede tener otra más. Tiene socios poderosos, no sé si sea muy clara la alusión, pero debe serlo. Este es el origen. Este es el periodista Keegan Hamilton que hace ver todo lo que pasó. Otro es Brian Kugan, el juez de Brooklyn, allá en Nueva York, que negó la fianza. Alan Fuhrer, del New York Times, también ha dado seguimiento. Ahí está el abogado de García Luna. Todo esto es lo que está de fondo. No se trata de un tuit que tenga que aclarar Calderón. No se trata de algo que tenga que convencer a la sociedad mexicana. Se trata de que tenga que comparecer lo más seguro y está acorralado y está contra las cuerdas. Tiene que acudir ante un gran jurado en el momento que lo decida. No la ex embajadora Jacobson, en el momento que lo decida el juez Brian Kugan, los fiscales que llevan la causa allá en Nueva York, ese es el fondo. Y sobre eso no hay duda de que llegará el momento en que lo requiera la justicia estadounidense. Son como que los distractores, más bien de Felipe Calderón, que quieren moverlo hacia otro lado. Cuando en realidad el trabajo de la revista Proceso, que puede ser cuestionado o no, J. de Jesús Esquivel ya respondió que Jacobson no rechazó las declaraciones. Dio otro punto de vista, simplemente. Pero Calderón no es ese el punto, sino que toda la evidencia que tiene el juez Brian Kugan apunta hacia personajes muy cercanos y Calderón no puede salir así ingenuamente a decir pues fíjense que yo no sabía y ya mandé una carta. No, esto va más allá. Sí está acorralado. Si está sin salida ¿y cómo le hará? ¿Ya se fue? Eso es más interesante. Es lo último que hay al respecto y va a ser un tema de conversación bastante interesante en este día. Amigas, amigos que tengan muy buen lunes, buen inicio de semana. Sí, está usted aquí en ACM Canal 54, su canal con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale pues. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos.